Música 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 Y cuando tienen que comer, tienen que comer y callar la boca, ¿estamos? Miren, con estos anzuelos es muy difícil pescar los bichos que nos quedan, son muy grandes hoy en día no hay bichos tan grandes para poder cazar pescados grandes hay que cruzar el río allá, en aquel brazo, ven en la punta de la isla una vez, casi un pescado tan grande, que no me entraba en el bote, medía como como cuatro metros, era un surubí fue una lucha terrible la que tuvimos pero al final lo vencí cuando lo subí a la canoa el surubí estaba agitado apenas podía respirar y me miraba con los ojos saltones, como diciéndome me venciste, me vencí miren ustedes, con esto con uno como este, igualito que este no sé si no era este ahora, el abuelo se va a dormir una siestita junta todos los platos y no hagan ningún lío, ¿eh? chau 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 Quédate en cada juguetecito Quédate en cada juguetecito Quédate en cada juguetecito